La Auditoría Superior de la Federación descubrió que durante 2015 el Senado de la República utilizó de manera incorrecta 234 millones de pesos, pues solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una partida extra de 249 millones de pesos para aplicarlos en el área de conservación, operación y equipamiento, pero 94.3% de ese dinero lo usó para pagar salarios, prestaciones, telefonía celular, alimentos y vehículos, entre otros. México teme la aparición de campos de refugiados y deportados en su frontera norte como consecuencia de las nuevas políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, que contemplan empezar a deportar a México, a todos los latinoamericanos y otros que entraron a Estados Unidos de forma ilegal, pero ahora según la redefinición de las leyes, los migrantes serán enviados al otro lado de la frontera. A unos días de cumplir cuatro años de su detención, Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, está más cerca que nunca de la prisión domiciliaria, luego de que un juez concedió un amparo para otorgarle este beneficio, por lo que se espera el traslado de la profesora a un departamento de lujo en una de las zonas más caras de la Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó reformas para que la Secretaría del Trabajo actualice en seis meses la tabla de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos laborales, además de una adecuada evaluación de los grados de incapacidad laboral. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aceptó postergar seis meses su partida a Suiza, por lo que el experimentado gobernador estará al frente de Banxico en los momentos de más incertidumbre de la relación con Estados Unidos, aunque su decisión de abandonar el puesto sigue en pie, pues él mismo se ha encargado de preparar a quien le puede suceder.